Hay un sueño que viene a golpear Hoy la puerta para poder pasar Hay un cielo que me quiere dar Algunas estrellas que sobran allá Hay un viento que viene a empujar Los malos momentos que estaban acá Hay un sol que viene a brillar Dejando atrás la oscuridad Walking, flying, walk and fly for you Walking, flying, walk and fly By the sun Die for you Fly for you Walking, flying, walk and fly for you Hay muchas ganas para empezar Y hoy estoy dispuesto a arrancar Días y noches comienzo a rodar Por ese camino de libertad Ya no pienso mirar atrás He dejado lo que me hizo mal Hoy es tiempo de despertar Sabiendo amor que estás acá Walking, flying, walk and fly for you Walking, flying, walk and fly Fly by the sun Fly by the sun Fly by the sun Fly by the sun Walking, flying, walk and fly for you Walking, flying, walk and fly for you Gracias por ver el video